¡Hola gente! ¿Cómo se encuentran? Esperamos que muy bien. Como todos saben, el Content Marketing es una técnica que nos permite la creación y distribución de contenido relevante con valor para atraer la atención de un Target Group con el fin de impulsarlos a ser futuros clientes. Ahora bien, si te contamos que es posible fusionar esta técnica con una de las herramientas más efectivas de comunicación, ¿nos creerías? Exactamente hoy en día es posible realizar esto y es mediante las ruedas de prensa vía streaming, logrando acercar a periodistas de manera impactante y novedosa. Lo primero que deben tener en cuenta es si la rueda de prensa va a realizarse de manera virtual, o sea, si los participantes van a intervenir de uno en uno de forma remota, o la otra opción es colectiva, en una única ubicación, en un estudio. En el primer caso, se deben tener en cuenta temas de sonorización, ancho de banda, conectividad y medios audiovisuales que dispone, ya sean mesa de mezclas, control de sonido, pantallas, proyectores, cámaras, etc. Por otro lado, si nuestros participantes van a acudir 100% en remoto, en estudio, el foco lo pondremos en la realización y calidad de imagen, audio y video de los intervinientes. Lo segundo a tener en cuenta es la elección de la tecnología. Aquí entran en juego los temas de personalización, privacidad y seguridad. Hemos visto que, en los últimos años, se presentan algunas vulnerabilidades en las plataformas de videoconferencia. Sin embargo, para esto es bueno contratar a un equipo profesional que nos asesore y nos apoye en la producción, personalización y seguridad de sus ruedas de prensa virtuales. Lo siguiente en la lista es ir más allá de la rueda de prensa. Examinar opciones como preparar unas pregrabaciones, videos de apoyo, tomar declaraciones previas de los protagonistas, definir en qué formato grabar, horizontal o mejor vertical, contar una historia de vida o testimonial. Todas estas son opciones que podrás comprobar y valorar incluso antes de convocar a los medios. Por último, debes realizar la difusión de tu rueda de prensa. Hoy en día, la tecnología nos permite llevar a cabo emisiones simultáneas multicanal. Gracias a un software de realización, podemos lanzar automáticamente una rueda de prensa en plataformas como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e incluso LinkedIn, amplificando así nuestra audiencia de forma orgánica. Y hasta aquí va esta cápsula. Esperamos que les sea de utilidad y tengan en cuenta estos tips. En nuestra serie de cápsulas Acción Digital, estaremos tocando todos estos temas de contenido digital. ¡No te las pierdas! Recuerda que nosotros te apoyamos en los proyectos audiovisuales que requieras. Acción TV. Creamos experiencias emocionales.